Dicen que venían del sur en un carro colorado Traían cienquitos de coca, iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el sopló, que los había denunciado Ya habían pasado la aduana, la que está en El Paso, Texas Pero en mero San Antonio, los estaban esperando Que eran los rinches de Texas, que comandan el condado Una sirena lloraba, un emigrante gritaba Que detuvieran el carro, para que lo registraran Y que no se resistieran, porque si no los mataban Surgió un M-16, cuando iba rugiendo el aire El paro de una patrulla, se vio volar por el aire Así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre Decía Lino Quintana, eso tenía que pasar Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar De los siete que murieron, solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen, irán con lino al infierno Dicen que eran del candil, otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos, que procedían de parral La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar En un carro color negro, con placas de ciudad Juárez Se ve con mucho misterio, al transitar por las calles El carro y quien lo maneja, su origen, nadie lo sabe Su comentario es sencilla, usa chamarra y mezclilla Una máscara en el cuello, brota hasta boitejana Su aspecto es de hombre valiente, se refleja en su mirada La banda estaba confiada, repartiendo hierba mala Como al aceite a la tarde, nadie se lo imaginaba Ella el hijo de Camellia, por venganza los buscaba Dicen que tuvo un encuentro con la banda de Tijuana Dejando ahí cinco muertos, huyendo a Guadalajara Corría tan recio en su carro Nunca le pasaba nada Lo han visto por todas partes, recorriendo carreteras Buscando a los delincuentes, compañeros de Varela Sigue vengando a su madre Su madre, que fue Camellia Martín Estrada Contreras Un taur profesional Lo respetaba la gente, porque jugaba legal Era pa' todos derechos, sabía perder o ganar Pero una joven hermosa, le llegó al corazón Que la convierte en su esposa, ante el altar del señor Es para él una rosa, de su jardín linda flor Al pueblo llegó un fulano Con Martín vino a jugar Pero Martín perdió todo, ya no tenía que apostar Si quieres mirar mis cartas Tienes que pagar por ver Martín contesta sereno Martín contesta sereno Te apostaré en mi mujer Tenía una mano segura Sabía que no iba a perder Se destaparon cuatro ases Se sintió Martín morir El juego así son las leyes Hay que aprender a sufrir Tenía un focar de reyes No había ni que discutir Martín salió como un rayo Y en dos horas regresó Su esposa iba a su lado Todo en silencio quedó Se oyeron dos fogonazos De dos balas expansivas Primero mató a su amada Después se quitó la vida De reinos a procedentes Pasaron por el encino Checaron sus pasaportes Y siguieron su camino Llevaban unos paquetes Houston era su destino En los paquetes En los paquetes Llevaban veinte kilos De la fina Muy adentro lo ocultaban Del tanque de gasolina Por eso la empaquetaban En la envoltura Muy fina De la mafia y el destino Nunca nadie se ha escapado Y anda por buen camino No debía andar preocupado Pero Ramiro y Fortino La carga se habían robado A Houston iban llegando Los paró la emigración Era el jefe de la banda Con disfraz a perfección Varios balazos se oyeron Y los gritos de perdón Volvió a su dueño la carga Solo dos muertos quedaron Aquí el que la hace la paga E incluso ya se enteraron Los ha pasado la mafia Por eso nunca llegaron De la magia y el destino Nunca nadie se ha escapado El que anda por buen camino No debía andar preocupado No debía andar preocupado Pero Ramiro y Fortino La carga se habían robado Porque somos los mojados Siempre nos busca la ley Porque estamos ilegales Y no hablamos el inglés El gringo terco a sacarnos Y nosotros a volver Si unos sacan por Laredo Por Mexicali entran 10 Si otros sacan por Tijuana Por locales entran 6 Ay no mas saquen la cuenta Cuantos entramos al mes El problema de nosotros Así se puede arreglar Que nos den una griguita Para podernos casar Y ya que nos den la mica Volvernos a divorciar Cuando el mojado haga huelga De no volver otra vez ¿Quién va a tapear la cebolla? Lechuga y el besaber El limón y la tronca Se echarán todo a perder Esos salones de baile Todos los van a cerrar Porque si se va el mojado ¿Quiénes van a ir a bailar? Llamas del cuatro del güero No las podrán consolar Vivan todos los mojados Los que ya van a emigrar Los que van de vacaciones Los que vienen a pasar Y los que van a casarse Para poder arreglar Lauro Cantú Villarreal Fue el que traicionó a Quintana Cuando llevaba una carga Para entregarla a la mafia Ahí firmó su sentencia Y anduvo a salto de mata En la ciudad de Yoliet Y también en su Chicago Ya se sabía del soplón Y lo estaban esperando Y dicen que en Kansas City Pudo escapar de milagro Un policía deshonesto Que también murió en la quema Dijo que estaba escondido En la ciudad de Las Vegas Que ella se iba para Europa Nomás cobrando unas deudas Ahí volaron los buitres Este fue un fin de semana Pero lo encontraron muerto Lo había matado una dama Una mujer muy bonita Que fue novia de Quintana La traición fue el negocio Cuando se apuesta la vida Lauro no quiso entenderlo Y traicionó a la familia Le costó mucho dinero Y al final hasta la vida La rubia de la venganza Era de ojitos borrados Según el retrato hablado Por la versión de un empleado Ella escapó de la ley Y nunca la han encontrado Ahí volaron los buitres Este fue un fin de semana Pero lo encontraron muerto Lo había matado una dama Una mujer muy bonita Que fue novia de Quintana Yo conocí bien a Emilio Al que Canelia matara En un callejón oscuro Sin que se supiera nada Pero los contrabandistas Eso no perdonan nada La banda la perseguía En la Unión Americana También mandaron su gente A buscarla hasta Tijuana Solo Dios podría salvar A Camelia la Tejana A Camelia la Tejana Una amiga de ella dijo Señores yo no sé nada Pero dicen que la vieron Cerca de Guadalajara Mentando a Emilio Varela Y dicen que hasta lloraba La banda sin detenerse Para Jalisco volaron La buscaron en Cantinas Hasta que se la encontraron A Camelia está sentenciada Y de ahí se la llevaron La entregaron a los jefes La misión ya está cumplida Si regresas el dinero Te perdonamos la vida Yo sin Emilio Varela ¿Para qué quiero esta vida? Se oyeron varios brazos Camelia cayó enseguida Ahora se está descansando Con el amor de su vida La traición y el contrabando Terminan con muchas vidas Son tus perfumes en mujer Los que me suble y veían Los que me suble y veían Son tus perfumes en mujer Tus ojos son de colibrí Ay, como me aletella Ay, como me aletella Tus ojos son de colibrí Son tus perfumes en mujer Los que me suble y veían Los que me suble y veían Son tus perfumes en mujer Tus labios, pétalos en flor Como me sordi y peían Como me suble y veían Tus labios, pétalos en flor Son tus perfumes en mujer Los que me suble y veían Los que me suble y veían Son tus perfumes en mujer Tus pechos cántaros de miel Tus pechos cántaros de miel Como reverber y veían Como reverber y veían Tus pechos cántaros de miel Son tus perfumes en mujer Los que me suble y veían Los que me suble y veían Son tus perfumes en mujer Son tus perfumes en mujer Son tus perfumes en mujer Ya nos dieron un permiso Para estar bien con la ley Más vale que se decida A emigrarnos de una vez Porque por más que nos sacan Nos volvemos a meter De Laredo hasta Tijuana Matamoros y Nogales De Agua Prieta Piedras Negras De Mexicali hasta Juárez Es por donde los coyotes Pasan a los ilegales La migra nos dio permiso Hay que salir a gozar Con más de cuatro del welfare La vamos a celebrar Ya pronto será el día quince El cheque ya va a llegar Dicen que si hayan mojado Al patrón van a multar Las fábricas y los campos Hoteles y restaurantes Como pagano y barato Solo se van a quedar Se va a perder la cebolla El limón y la lechuga Pues si sacan al mojado Quienes van a trabajar Nosotros los ya legales No vamos a ir a piscar Si nos quitan el permiso Uy, 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 uy Y qué dolor Mientras que estemos casados Y nos prefiera el patrón Nos van a ser los mandados Los jefes de migración Salieron de San Nicido Procedentes de Tijuana Traían las llantas del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camellia la Tejana Al pasar por San Clemente Luzgaron la migración Les pidió sus documentos Les dijo de dónde son Ella era de San Antonio Una hembra de corazón Cuando una hembra quiere a un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si esa hembra se siente herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas Emilio dice a Camellia Hoy quedas por despedida Con la parte que te toca Ya puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña de mi vida Sonaron siete barazos Camellia y Emilio mataba La policía solda y yo Una pistola tirada El lidero y de Camellia Nunca más se supo nada Agradecimientos a la que te toca IZ ¿Qué pasa con la fuerza de mi vida? ¿Qué pasa con la fuerza de tu vida?